El gran teatro de Xativa acoge a las estrellas y protagonistas del fútbol regional de la comunidad valenciana. El gran teatro de Xativa acoge a las estrellas y protagonistas del fútbol. El gran teatro de Xativa acoge a las estrellas y protagonistas del fútbol. El gran teatro de Xativa acoge a las estrellas y protagonistas del fútbol. El gran teatro de Xativa acoge a las estrellas y protagonistas del fútbol. El gran teatro de Xativa acoge a las estrellas y protagonistas del fútbol. Xativa acoge a las estrellas y protagonistas del fútbol. Xativa acoge a las estrellas y protagonistas del fútbol. Xativa acoge a las estrellas y protagonistas del fútbol. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Negros! ¡Sigue, sigue! ¡Fuera! ¡Voy a banda yo! ¡Ven! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Sigue! 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 ¡Sigue!